Utopía es un proyecto de la Universidad de La Salle que le apuesta a la transformación del campo colombiano y a la construcción de paz. Persigue tres objetivos. El primero es brindar una educación superior de calidad a jóvenes campesinos como ingenieros agrónomos. El segundo es formar a estos jóvenes como líderes sociales y políticos de sus zonas de origen mediante un laboratorio de paz. Y el tercero es convertirlos en empresarios del campo a través de la implementación de proyectos productivos. Hola, soy Vasilita, con un momento del pago del municipio de Planadas, Tolima. Yo soy Angie Méndez del municipio de Planadas, Tolima. Y yo soy Natalia Pacheco Ayala, del municipio de Arauquita, Arauquita. Yo sé que muchos de ustedes quisieran saber cómo es un día en Utopía. Somos estudiantes de segundo cuatrimestre y el día de hoy les vamos a mostrar el casco red aquí, en este lugar donde la novedad acontece. Nuestra jornada inicia con los desayunos a las 5 y 30 de la mañana. Los días lunes, miércoles y viernes tenemos práctica productiva entre las 6 y 30, 12 y 30 de la mañana. Los días viernes se extienden hasta las 4 de la tarde. Básicamente consiste en el traslado a las diferentes líneas que existen en el campus. En estas líneas nosotros ponemos en práctica los conocimientos adquiridos en los ambientes de formación. Realizamos investigaciones con los diferentes cultivos. Y antes de salir a ellas, recibimos instrucciones por parte de los directores del INE. Esta es la línea de cereales y leguminosas. Los cultivos que manejamos actualmente son manín, que cuenta con dos variedades, rojo y azul, fríjol, pepino y maíz. Aquí se siembran cultivos transitorios y las actividades están relacionadas con el mantenimiento técnico que se brinda al cultivo y al suelo. Actualmente pertenezco a la línea productiva de especies transitorias. Aquí podemos encontrar cultivos como sábila, café con variedades como castilla y colombia. Además, contamos con un banco de forrajes con matarratón, botón de oro, queratilia, morera y cuba 22. Realizamos actividades como podas de formación en general, siembra, preparación de terreno, control de ardencias y fertilización. Como estrategia formativa, los días de práctica productiva se nos brinda a un espacio denominado Práctica Productiva Articular, el cual es impartido por un docente a todo el grupo del primer año durante una hora a partir de las 11 y media de la mañana. Aquí se profundizan tanto en temas propios de las ciencias agronómicas, como en el enfoque social del proyecto Utopía y su relevancia para la transformación del campo colombiano. Por ejemplo, en el día de hoy estamos con el hermano Sebastián Felipe Arias Cupa, trabajando en el tema de políticas rurales colombianas. Las tardes de los miércoles son las que más esperamos aquí. Hay un espacio dirigido por la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, que transcurre desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Todos tenemos la opción de escoger una franja para el desarrollo artístico y deportivo. Entre estas tenemos fútbol, baloncesto, microfútbol, música y danzas. En mi caso, junto con otros de los 18 compañeros, elegí danzas y trabajamos ritmos como currulao, pasillos, cumbias, entre otros. Aquí escuchamos y sentimos todos los ritmos colombianos. Al caer la noche y cuando la oscuridad se apodera del campus, aprovechamos nuestro tiempo libre en personas de formación para hacer trabajos, adelantar consultas, leer sobre investigaciones, así, hasta llegar la medianoche e incluso hasta la madrugada. Así son los días en Autocopía, un lugar donde la novedad conteste, un lugar donde nos estamos formando para contribuir a la transformación social y agraria de campo colombiano. Esperamos que les haya gustado nuestro video y los invitamos a que se suscriban al canal YouTube Autocopía. Y por último, no olviden activar la campanita roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!